Pero ocupados se encuentran los estudiantes de último año luego de un comunicado que circula en donde directores de al menos 120 centros educativos gubernamentales y no gubernamentales han tomado la decisión de cancelar las graduaciones por la falta de revisión de documentos debido a la toma en la departamental de Francisco Morazán. Sí, porque ya no voy a poder entrar a la universidad porque no voy a tener mi diploma en mano. A nosotros nos afecta mucho porque ya por ejemplo hoy venimos a examen y no es justo que nos vengan a decir que no va a haber graduación. Mientras tanto el secretario de Educación sigue sosteniendo que los trabajos de la departamental no se han detenido. No, la departamental está funcionando normal, yo los tengo en mi oficina y en otras oficinas dispersos, pero no, es un problema que tienen que resolver ellos. ¿Esto no incluirá el proceso de graduación? No, para nada, para nada, nosotros estamos listos. La dirigencia magisterial ha informado que actuarán conforme a ley si se suspenden los actos de graduación, así lo detalla Wilmer Moreno del PRIGMA. Bueno, me imagino que los padres de familia van a demandar al señor ministro, ya nosotros como organización de magisteriales vamos a demandar a las autoridades por abuso de autoridad, pues si no se gradúan estos muchachos. Sin embargo, el director departamental Napoleón Bonilla garantizó que habrá graduaciones porque no se puede jugar con la juventud del país. Desde su IAPA Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Lilian Flores.